Hola chiqui, ¿cómo están? Soy Nicolás, su profe. Y en esta clase les voy a mostrar los siguientes pasos que vamos a estar usando para crear un resultado bastante interesante. Y de esa forma van a aprender herramientas para que ustedes puedan crear sus propias imágenes espectaculares. Miren, por ejemplo, en la última clase estuvimos trabajando con esta imagen de esta pera. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo usar unas herramientas más para poder llegar a este resultado. Como ustedes pueden ver, es como si fuese una especie de pera de chicle. Y parece muy difícil, pero en realidad no lo es tanto. En realidad esta imagen necesitamos solamente tres fotos. Vamos a necesitar lo que es esto que parece chicle y la parte de la pera que puede ser la imagen duplicada de la pera o una sola imagen de la pera. En este caso les voy a mostrar como nos quedó la última vez. Tenemos, acá abajo pueden ver, tenemos la pera original que tenemos nosotros y tenemos después la copia de la pera que hicimos cuando usamos la herramienta que les había mostrado por acá, de ruta, que nos permitía recortar, elegir y recortar parte de la imagen. En este caso nos vamos a llegar ahora a este resultado, pero vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar para llegar. Bien, entonces para eso necesitamos primeramente acomodarnos en el espacio de trabajo. Cuando movemos el mouse por algunas partes del programa GIMP, por ejemplo, encontramos por acá, acá en estos tres puntitos, que el mouse se nos convierte como en otro icono y esto quiere decir que podemos estirar la ventana y acomodar nuestro tablero. Lo mismo de este lado. Muchas veces puede pasar de que no les quede cómodo el espacio de trabajo como me está pasando a mí ahora, porque tengo acá arriba estas ventanas interrumpen un poco, por menos la visión, entonces me comen bastante de la imagen, del tablero. Así que lo que puedo hacer es desde este icono de acá, configuro la pestaña y lo que voy a decirle es que quiero cerrar esa pestaña, quiero cerrar esta pestaña y así voy cerrando todas las pestañas que quiero. Ahí está, como cerré la última, ahora tengo la pestaña de capas, que es la que más voy a usar siempre. Acá arriba de todo y puedo ver todas las capas, es decir, todo el contenido que voy a estar usando siempre. Esto es lo más importante. Y como vimos en la otra clase, acá la de rutas, que tenemos nuestra ruta que yo estuve trazando la vez pasada. Bien. Si quieren volver a tener lo que estaba antes, es muy fácil. Acá en Ventanas van a poder encontrar de vuelta las ventanas que cerramos. No es importante ahora esto, pero no se preocupen si pierden algo de vista, lo podemos volver a encontrar. Muy bien. Acá estamos trabajando con dos capas, como ustedes pueden ver. Depende de la que yo agarro haciendo clic, es con la que voy a trabajar. En este caso, lo que voy a hacer es trabajar con la copia de la pera. Voy a hacer doble clic en el nombre y pongo pera 2. Y acá le pongo pera 1. Y lo que voy a hacer en este caso es agarrar lo que se llama pera 2 y la herramienta de mover, y la voy a mover hacia arriba. Y lo que voy a mostrar hoy es... Voy a usar el zoom un poco acá para ampliar. Me acerco hasta la pera. Lo que le voy a mostrar hoy... Siempre vuelvo a la herramienta de mover. En mi caso me gusta hacer eso para no hacer clic en la imagen y que se haga zoom. Lo que le voy a mostrar hoy es algo que se llama máscaras. Acá abajo, cerca de esta cruz, está este ícono que se llama máscara. La máscara es justamente como si tuvieran la máscara de Batman o de un superhéroe o cualquiera que a ustedes les guste. Y la máscara lo que hace es que una parte está recortada y la otra no. Y lo que está recortado deja ver parte de la cara. Imagínense la cara de Batman, la máscara de Batman. Se ve la parte de la boca. Y lo que no está recortado, es decir, la parte de la máscara es la parte del resto de la cara que está oculto. Esto es lo mismo. Las máscaras ocultan o destapan cosas. Así como está, yo le puedo decir que ponga la máscara blanca o negra o diferentes opciones. No importa. En mi caso le voy a decir que la máscara empiece, como dice acá, blanco. Vamos a ir viéndolo de a poco. Añado la máscara y listo. Voy a destildar el ojito de la capa pera para que no me moleste y voy a seguir trabajando con estas opciones. Si yo hago clic de un lado o clic del otro, le estoy diciendo a Him que quiero trabajar con la pera o en este caso con la máscara de la pera. Una cosa es la pera, otra cosa es la máscara de la pera. El recuadrito blanco les muestra a ustedes dónde están trabajando. En mi caso voy a trabajar sobre la máscara. Así que lo que voy a hacer es hacer un poquito más de zoom. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es con un pincel, como este que está acá, lo puedo agrandar desde acá al tamaño. Subo. Ahí está un poco. Me cuesta ver porque el fondo ahí está como muy gris. Vamos a ver. Voy a activar de vuelta la capa del fondo que se llama pera 1 porque está todo blanco. Pero yo solo voy a trabajar con esta que se llama pera 2. ¿Sí? De vuelta. Trabajo en la máscara. Ahora sí, por lo menos se puede ver mi mouse. El tamaño lo voy a modificar un poquitito. Ahí se ve el redondel en el mouse. Ese es el tamaño del pincel. Mientras más llevo para acá más grande, mientras más para acá más chico. Y el resto no voy a importar mucho en este caso. Lo que voy a importar ahora es el tamaño, como dice acá, y tal vez la dureza. Pero en este caso no me voy a meter mucho en este tema. Solamente el tamaño. El tamaño del pincel. Ese redondel que ven ahí es el tamaño de mi pincel. Y lo que voy a hacer ahora es pintar sobre esta imagen la pera 2. Pero ¿qué pasa? La máscara es blanca. Lo blanco es lo que te permite ver o destapa en este caso la pera 2. Está destapado en blanco. En cambio con negro empiezo a sellar o tapar. ¿Cómo hago para hacer eso? Muy simple. Acá Himp me dice que mi color principal con el que estoy trabajando ahora es blanco. Si yo pinto por acá no pasa nada. Pero si yo toco estas flechitas para poner el negro adelante y el blanco atrás y pinto por acá ¡Voilá! Estoy ocultando parte de esta imagen pera 2 con el negro. Repito. El color negro está pintando en la máscara blanca. Por acá por acá se puede ver un poco. Si yo me equivoco me equivoco a ver no vamos a esto sacarlo bien. Si yo me equivoco y en vez de estar con este recuadro blanco en esta en esta imagen de la máscara estoy pintando acá miren lo que me pasa a mí. Estoy pintando en negro en la pera. No. A mí lo que me interesa es pintar negro en la máscara de la pera la que está acá al lado. Para arreglar esto es muy sencillo. Vamos a editar y este deshacer pincel o deshacer lo último que hice. Me aseguro de estar parado en esta capa que es la máscara de esta capa. Esta es la capa y esta es la máscara. Imagínense que es un superhéroe y estamos creando como la máscara de Batman pero de una pera. Y ahí voy pintando y voy sellando todo. Listo. Esta parte la quiero recuperar. Me equivoqué. No debería estar así como eliminada. Entonces lo que te voy a hacer es en vez de pintar con negro pintar con blanco. Lo que hago es doy vuelta esto. Es decir no quiero usar negro quiero usar blanco. Así que lo que hago es clic acá y doy vuelta. Ahora voy a pintar con blanco donde antes me equivoqué y pinté con negro. Pinto, pinto, pinto y ahí sale la imagen. La recupero. Lo mismo podría hacer por acá. Recuperar un poco. Eso lo van a decir ustedes. Perfecto. Con esta imagen así lo que nosotros podemos hacer es borrar o eliminar. Pero lo que está bueno es que no se elimina la imagen sino que solamente se oculta. Es decir que nunca pierdo nunca pierdo y nunca nunca mejor dicho puedo recuperar lo que eliminé porque estoy usando esta máscara. Así que hasta acá lo de hoy lo que hicimos fue la primera clase o la clase anterior vimos el tema de recortar la imagen con el tema de la herramienta de rutas que estaba por acá. Acá está. La de rutas. Una vez que habíamos trazado la ruta copiamos y pegábamos ¿para qué? Para hacer una copia de la pera pero sin ese fondo blanco que es esta que está acá. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con esta máscara como borrando digamos acá con mi pincel listo para en la próxima clase empezar a mezclar es decir vamos a hacer lo mismo con la de abajo y vamos a empezar a mezclar ¿para qué? Para crear esta imagen como tengo acá. Fíjense que lo que hice si se dan cuenta es la misma pera la pera la misma pera está copiada y se borró con la máscara el pedazo de arriba de la pera esta que está abajo se borró la parte de arriba de la pera y esta de arriba se borró la parte de abajo de la pera y en el medio lo que se hizo fue ponerse ese chicle para que dé la sensación de que está como pegado y después se trabajó con los bordes para tratar de que quede como si fuese parte de la pera en este caso el chicle es como amarillito igual que la pera y en nuestro caso el chicle que tenemos disponible lo voy a mostrar acá está lo pongo en el en el tablero nuestro es como amarillo ¿si? no importa después lo vamos a cambiar de color no se preocupen y vamos a combinar estas dos imágenes para poder crear esta imagen así que recuerden primero trabajamos con la pera la recortamos y creamos una copia y después trabajamos con las máscaras es súper 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 importante aprender esto de la máscara es tan fácil como agregarla de acá abajo y trabajar con los pinceles como ya les mostré así que les pido que practiquen en este caso ustedes y logren crear voy a eliminar esto un segundo logren crear una máscara y tratar de borrar esa partecita de abajo solamente en la próxima les voy a mostrar cómo hacer para empezar a combinar las dos peras y que quede esa sensación de una pera chiclosa así que hasta acá llegamos ahora y nos vemos en la próxima espero ver sus avances un abrazo a todos